¡Vamos a entrar a la gran habitación! ¡Oh, sorpresa! ¡Hay alguien! ¡Esto es el futuro! ¡Hemos vuelto! ¡Esto es el futuro! ¡Mirad qué tele más importante! ¡Después de la alta definición viene esto! ¡Esto es el futuro! ¡Abrimos la ventana! ¡Se han puesto pañuelos y todo por ser manchado! ¡Y huele a fritanga! ¡Oye! ¡Ya lo quiero dar mucho bien! ¡A mí!